Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estáis? Pues nada, pues... Se me ha ocurrido hacer un directito porque he estado leyendo bastantes cosas esta última semana y digo, os voy a hacer otro lote de reseñas porque creo que ya tocaba y era hora, voy a ir quitando sonidos y tal, porque al final siempre acaban sonando y eso, pues nada, pues voy a haceros unas cuantas reseñas de cómics y alguna otra cosita que he leído a lo largo de estas últimas semanas algunas son un poquito más atrás pero tenía ganas de hablar de ellas porque siempre es interesante aunque estamos pensando siempre en la novedad en la novedad, lo que ha salido esta semana lo que está en las librerías esta semana y dejamos pasar un poquito cosas que son anteriores y que a lo mejor no hemos leído y yo siempre pienso que si una cosa no he leído siempre es novedad perdona y si la has leído y no te acuerdas o te apetece volverla a leer pues estupendo así que pues lo sé voy a comenzar unas cuantas cositas que he ido leyendo estos días y lo primero es una un cómic que está escrito pues por una persona que conoceréis y sois aficionados a las reseñas de cómic porque él hace las braña reseñas y es este cómic uno de los poquitos que hay escritos por David Braña ya sabéis que David Braña está pues últimamente publicando muchísimas historias y es normal porque son historias muy muy buenas y siempre tiene un toque de género que es bastante interesante en este caso hablo de Madeja está publicado por The Rocketman Project una editorial que está haciendo las cosas muy muy bien que está publicando mucho material de David y que es entretenido es divertido no porque jajaja jiji sino porque tiene cosas muy muy interesantes tiene un toque de terror un toque fantástico y si os fijáis en la portada esta maravillosa portada ya os adelanta un poquito lo que vais a encontrar dentro es de Carlos Mercé aquí tenéis mirad la portada que juego de colores un trazo muy muy suelto aparentemente muy sencillo pero muy muy impactante podéis ver las pedazo de páginas que hay dentro juega muy bien con el color el color es muy importante esta es una preciosidad de de portada y bueno él es de Xativa de Carlos Mercé David Braña es de de Galicia ya lo sabéis y Carlos Mercé de Xativa es de aquí de la terreta y que nos cuentan en esta historia en esta historia nos cuentan pues la infancia de una niña que junto a sus amigos se encuentra pues con una serie de bueno pues con un personaje bastante oscuro que está viviendo en en una cueva cerca de de su casa de su pueblo allí está su abuela que le enseña a tejer y van pasando cosas ya sabéis que a mí me encantan los cómics en los que pasan cosas y nos encontramos con esta misma chica ya con cuarenta y tantos años divorciada que vuelve al pueblo y pues como suele ocurrir en estos casos vuelve a meterse dentro de ese de ese mundo de su infancia con el misterio y el cómic se llama Madeja y podéis imaginar que una Madeja de lana de un color muy especial os he dicho que el color es muy importante en esta historia tiene pues importancia para solucionar todo ese problema y todas esas cosas que se encuentran cuesta 14 euros es un tomito ahora mismo no sé el número de páginas no están numeradas pero bueno es una pasada es un cómic muy entretenido de género ya os lo he dicho y dejaos sorprender por el dibujo dejaos sorprender por el dibujo porque vale mucho la pena tiene un estilo os lo os lo vuelvo a comentar parece un dibujo muy adecuado para un cuento infantil para una historia infantil pero nada más alejado de eso es muy buen cómic por 14 euros y os lo aconsejo la obra de David Braña la verdad es que está bastante bien yo he ido haciéndome con bastantes cómics de David y es muy entretenido pues eso ya lo sabéis Madeja de The Rocketman Project este es el primer cómic del que os voy a hablar hoy ya sabéis que siempre me gusta recomendar algún cómic español aunque también pues tengo de lecturas pues de de muchas cosas otro cómic de The Rocketman Project mira coincidido hoy un cómic que se llama Recuerda que este no ha sido publicado en origen en España sino que se ha publicado en Estados Unidos y es bueno recopila seis seis comic books ya sabéis que yo soy muy partidario del formato grapa y luego publicarlo en en formato tomo en este caso han optado por hacerlo en formato tomo el precio es de 16 euros cosa que no está nada mal es un precio bastante ajustado y bueno es una historia muy curiosa pues que también es de género no termina en el tomo es una serie abierta y que debería continuar porque tiene deja muchos interrogantes cierra el arco argumental cierra la historia pero deja cosas que 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 sigan en marcha pues bueno os comento el guion es de Luis Rodantor que mata Mariano Licechen de Argentina que es de es es un dibujante argentino y Ángel Lidón de Barcelona son los autores de de este comic ¿qué es Recuerda? pues Recuerda es un comic en el que nos cuenta una historia de unas personas que de repente recuerdan cosas que los demás no recuerdan por ejemplo una canción y se encuentran con que hay unas personas que les persiguen porque recuerdan eso ¿por qué? porque esas películas esas historias esas canciones han sido borradas de de la memoria colectiva y no existen ¿por qué? pues eso es lo que tenéis que averiguar leyendo Recuerda el dibujo es muy atractivo muy al estilo de cómic americano aquí podéis ver alguna muestra de algunas páginas es muy entretenido se me ha caído el la lámina con el catálogo de Rocketman que iba dentro tenemos las portadas de cada cómic en su sitio correspondiente al principio de cada historia cosa que también se agradece bastante porque dan más entidad a la historia y son son interesantes es una historia muy interesante es una historia entretenida a mí me ha gustado mucho y estoy esperando pues a ver si publican más cosas porque está muy bien el precio ya os he dicho que son 16 euros un poquito más que me ha dejado y está muy bien The Rocketman Project os la aconsejo es una editorial pequeñita es como la la editorial que dirijo yo un rated pero bueno pues ellos también están en todas las librerías hacen campañas de crowdfunding de hecho este fue lo hicieron también en un crowdfunding pues para asegurar la tirada inicial y la verdad es que está muy bien a mí me gusta mucho soy comprador de The Rocketman Project y me gusta mucho sobre todo autores nacionales que que sea muy bien pues que ya más editoriales que apuesten por el cómic español no de grandes nombres sino también de autores que están comenzando totalmente recomendable aquí lo tenéis recuerda de Luis Roldán Torquemada Mariano Eliceche y Ángel Lidón 16 euritos de The Rocketman Project ahora me voy a otra editorial pequeñita española valenciana pero que pues publica cómic nacional y también con mi licenciado y una de esas licencias yo creo que lo he comentado en otra ocasión pero no no estoy seguro es una obra que se aparta completamente de lo que suelo leer yo me gusta la acción me gusta el género me gusta el terror me gusta ese tipo de historias y de repente me encuentro con esto es que es posible que lo haya recomendado en algún otro vídeo pero me da igual os lo vuelvo a recomendar porque es que me encanta un grupo de tres amigas que se encuentran al principio de los estudios en la universidad viviendo juntas en su en la residencia y bueno pues les pasa una serie de cosas es completamente alocada puede parecer muy costumbrista pero se va del costumbrismo una cosa muy loca muy divertida nació en forma de webcomic y luego tuvo la edición en papel pues ampliando horizontes y demás y está muy bien ahora mismo ha salido el número 9 yo el último que tengo es el 7 tengo que conseguir el número 8 pronto y bueno pues son 3 ya os digo son 3 amigas y todo la fauna el ecosistema que hay alrededor de ellas una es la más normal de todos por decirlo de alguna manera que pues una chica normal y corriente de 20 y pocos y que acaba de salir de una relación muy traumática y le pasan una serie de cosas otra es una gótica extravagante impresionante una reina del drama y la otra es una chica modosita que viene del pueblo que pues con unas fuertes convicciones religiosas con una familia muy conservadora y bueno pues vemos que van evolucionando todas y les pasan cosas estupendas tenemos una hay varios dibujantes en la serie pero bueno mantienen el estilo a lo largo de toda la serie este es el número 1 John Days número 1 que nos cuenta pues es el principio de curso los amigos la familia que se pasan a visitarlas pues una serie de personajes muy interesantes en el número 7 pues ya la cosa ya se ha ido un poquito de madre hay más personajes las situaciones son bastante más complicadas y bueno los personajes han crecido y es todo bastante más divertido ya sabéis en John Days lo publica Fandogamia y vienen hasta alrededor de los 10 euros cada tomo no me acuerdo si exactamente son todos de 10 o o cambian un poco el precio tampoco va numerada así que no me acuerdo del número de páginas 140 creo que son bueno os lo recomiendo John Days sobre todo si tenéis algún adolescente entre los 12 y los 25 pues le va a gustar y si sois cuarentones largos pues igual también os gusta son cosas que pasan y me voy a uno de los guionistas de moda de Estados Unidos Jeff Lemire que en este caso ejerce de autor completo autor completo en su initud este es el tomo 1 el 2 todavía lo tengo pendiente de leer pero es un tuchal de estos de 448 páginas 41 euros no suelo comprarme estos estos tomos porque me parecen excesivos me parecen que son demasiado grandes incómodos de leer y bueno me gustan los tomos más manejables de todas maneras son una historia muy interesante seguimos a este chaval que como veis tiene cuernos de ciervo porque es una una mezcla entre humano y ciervo y es que ha habido una plaga y él vive con su padre aislado en un bosque después sabemos que hay más niños como él que hay gente que los está buscando él se queda huérfano muere de su padre entonces tiene que salir al mundo al mundo real al mundo detrás de la valla y se da cuenta de que no es todo como le han comentado sino que hay más gente hay más niños y las cosas pues son distintas a las que él se cree es el estilo de Jeff Lemire tanto a nivel de guión como a nivel gráfico a mí me gusta bastante ya sabéis que es un le llaman el redneck del cómic y bueno pues es un cómic bastante interesante el precio es elevado desde luego pero bueno este los dos tomos conforman la historia y es bastante interesante un mundo apocalíptico donde descubrimos que no solo es que haya más niños como él sino que él puede ser la causa de todo lo que ha sucedido ¿por qué? pues eso lo vais a tener que descubrir leyéndolo recomendable y creo que deberíais pegarle una vista y y tenerlo en la estantería tapadura resistente buena encuadernación y aguanta bastante bien la lectura pese a ser un tocho de casi 450 páginas que a la hora de leerlo pues se nota hola María Jesús ¿qué tal? y vuelvo al cómic español vuelvo a un cómic que me ha vuelto completamente loco edita Stiberry y tiene un nombre de lo más castizo el más castizo imposible es García ¿qué es García? que pregunta más buena ¿recordáis a Roberto Alcázar y Pedrín? pues es un personaje de los años 50 y 60 que bueno pues defendía el modo de vida español el de la época el que había lo dibujaba en español y era pues un personaje que iba acompañado por un chavalín que eran los Batman y Robin españoles y pues bueno pues se enfrentaban a malos pues muy muy típicos de la época y los de siempre vamos cosas muy estereotipos raciales estereotipos políticos todo todo así pues esto es García García es ese personaje pero que ha sufrido un periodo de hibernación como el Capitán América y ha pasado de ser el mejor superagente del franquismo a despertar en el siglo XXI obviamente los cambios son sustanciales pasa algo que provoca que entre en hibernación y que tiene que ver pues con su compañero Jaime que después cuando despierta resulta ser bueno tenemos a mucha gente de Sabadell hoy por aquí en este directo hola casi que tal pues como os digo resulta ser el jefe de los servicios secretos de la España del siglo XXI y es el que está detrás del gobierno en la sombra en España el que manda de verdad ¿qué ha pasado? ¿por qué García fue hibernado? ¿por qué ha dormido tantos años? ¿por qué ha vuelto? ¿quién es la periodista que ha provocado su regreso? ¿quién son esos comandos misteriosos que intentan darle caza a él y a su antiguo anémesis? o quizá no un cómic interesantísimo este es el 1 este es el 2 y este es el 3 que todavía no he visto bueno no se esconde nada las intenciones del cómic como podéis ver el juego de colores es obvio y el personaje pues bueno es un personaje franquista de los años 50 y 60 que es que vuelve a a la vida y al servicio activo en el siglo XXI y se encuentra con una España completamente diferente hay muchos chistes pues de personaje sacado de contexto sacado de su época matroponio gays el papel de la mujer en la sociedad el papel de la política en la sociedad el concepto de democracia que no acaba de cogerlo y el último transcurre en Cataluña o sea que no lo he leído todavía lo tengo pendiente para este fin de semana o sea que también va a tener telita es muy entretenido es muy bueno Santiago García al guión y Luis Bustos al dibujo una sorpresa es que la parte en la que vemos las aventuras de García y Jaime en la época franquista están dibujadas por Manuel Fondevilla y tienen pues ese tono pues más de la época más Fondevilla pero que recrea pues ese tono de los comis de los años 50 de Roberto Alcazar y Pedrín el guión también pues tiene ese cachondeíto de Fondevilla con con de esa época y nos retrae a esa época malos muy malos y de repente pues pasan cosas ¿qué sabéis? pasan cosas siempre pasan cosas hay páginas tan brutales como esta página doble y se deja leer vamos de maravilla mirad qué pedazo de página qué maravilla pues esto es García aquí tenemos García paseando por las calles de Madrid en el siglo XXI y sintiéndose pues un poco agobiado un cómic muy interesante el número uno cuesta 15 el segundo también y el tercero creo que también sí 15 euros por 45 euros os lleváis un un cómic interesantísimo tres tomos realmente geniales yo estoy enganchadísimo a García por desgracia son solo tres tomos y ahí se han se han acabado bueno pues eso es lo que respecta a cómic y ahora os quiero comentar una cosa que también está relacionada con el cómic que es esta novela de Daniel Storak que se llama Hoy me ha pasado algo muy bestia esta es una historia en la cual un chaval de Barcelona joven autónomo y artisteta pues de repente se encuentra como que tiene poderes pues es más fuerte es más rápido sabe luchar sabe moverse salta mucho corre mucho y tiene lagunas de memoria está escrito como si fuera un diario en primera persona de hecho nació en un blog también y bueno esto ha dado pie a una adaptación al cómic por parte de Norma Comics esto lo publicó primero Norma luego lo ha publicado Timon Matt del grupo Planeta y ahora va a salir la segunda novela reeditada también por Planeta y la adaptación a la segunda novela en cómic el cómic es no lo tengo ahora como Stranger Things más o menos pues el guión es del Torres el dibujante ahora mismo no me acuerdo porque no lo tengo adelante y mi memoria es nefasta está también muy interesante está publicado por Norma ahora va a sacarlo Planeta y es una novela interesante se lee en un volado porque está hecha con capítulos cortos que son entradas a diario y está muy bien creo que cuesta 14 euros y es una novela muy interesante la adaptación al cómic está muy muy bien estoy esperando que reediten la segunda porque la primera edición de la segunda novela está agotada y esto dio lugar a otra novela un libro que se llama Tiempo de Héroes en la cual pues seguían investigando el universo de este personaje bueno pues que hay más luego se va encontrando con más personajes que tienen poderes que están ocultos que están en la zona oscura de Barcelona que hacen sus tejemanejes y tienen sus poderes y sus chanchullos y sus cosas muy interesante la adaptación al comillo os digo que también si podéis encontrarla buscadla porque vale mucho la pena y eso es lo que os quería contar hoy no sé si tenéis alguna pregunta si queréis comentar algo esto es Daniel Storak hoy me ha pasado algo muy bestia porque cuando lo pone algo él en sus redes sociales pone HMHPAMB y al final te lias luego cuando entiendes que es hoy me ha pasado algo muy bestia pues eso por cierto hoy me ha pasado algo muy bestia es precisamente la frase con la que arranca la historia no sé qué me pasa el título del primer título es hoy me ha pasado algo muy bestia y luego ya empieza ¿por qué? porque le pasa algo que le hace darse cuenta de que si, transcurre en Barcelona Daniel es también ahí de Barcelona y nos lleva por sitios que conoce no la Barcelona turística sino la Barcelona de barrio la que conoce él por la que se mueve él en teoría son tres novelas o sea que si vosotras que sois de Sabadell y os movéis mucho por Barcelona estoy seguro de que os va a gustar y es interesante tiene mucho ritmo aunque es un yo os digo que es un diario es un diario entonces pues se adapta la historia al formato de diario de entrada de blog diario y se van contando pues una serie de personajes que le van enseñando o se van enfrentando a él yo os la recomiendo si os gusta la lectura de fantasía de evasión y de pues eso de de género fantasía urbana os va a gustar se aleja del mundillo de superhéroes porque no es de superhéroes es lo que transcurre en España en el desarrollo es distinto como sería una historia de superhéroes pero bien es lo mismo un mal injusticiero callejero con poderes con ganas de liar la gorda y eso es todo eso son alguna de las lecturas no todas una de las lecturas que he tenido estoy siguiendo ahora la la grapita de iron man que ha vuelto a comenzar que ha recuperado no tenía ni idea de los últimos años del personaje pero esta nueva etapa de iron man pues me ha interesado y me estoy siguiendo la grapita pues que es una especie de back to the origin a historias más más iron man clásicas pues que es todo más mecánico nada tan tecnológico como era hasta ahora y más de hierro más de hierro la armadura que tiene es un recuerdo a la clásica y dibuja kafu que es fantástico las portadas son maravillosas y nada pues voy leyendo también alguna grapita de cómic americano que sabéis que me gustan mucho las grapas pero no hay grapas las de cómic americano hay muy poquitas que me interesen ahora mismo estoy leyendo la tumba de Batman de Warren Ellis y Brian Hitch que no está mal está entretenido y ya por cuatro números la voy a acabar Lois Lane de Greg Ruka que sí que me tiene enganchadísimo porque es una historia Ruka le da mucho al género negro y es una historia de periodistas la típica historia de periodistas de una periodista Lois Lane que va detrás de una noticia Superman aparece por ahí porque es el marido y tiene que aparecer pero bueno es una historia de género negro género periodístico muy chula y eso sí que me tiene bastante enganchado y luego pues estoy siguiendo la de Iron Man empecé Factor X me compré el número uno porque bueno lo dibuja David Valdrago no sabéis que suelo seguir lo que hace David pero todo jaleo X con X de espadas y es que me supera no consigo entrar dentro de la historia de los X-Men porque hay demasiadas series demasiado lío y la verdad es que no me entero demasiado de lo que está pasando porque no sigo todas las colecciones entonces me la he quitado de encima eso sí el trabajo de David es como siempre una maravilla si os interesa pegarle un ojo porque está muy bien y ahora sí ya os dejo Tony muy buenas ¿qué tal? Tony Vida que es el director de la adaptación de una cinematográfica de un relato mío sí también tengo un relato que está adaptado no ha sido Netflix ni nada está en YouTube pero bueno ahí está nada os dejo espero que hayáis tomado buena nota de los comics que os he recomendado y nada esto estará no hemos sido muchos en el directo pero bueno esto estará luego en Instagram y si queréis pues le pegáis una vista y si vais a hacer la lista de los comics que tenéis que compraros este mes de febrero pues ya tenéis ahí una unas cuantas ideas ¿vale? venga hasta luego un saludín adiós